Te amo Te amo ¿Cómo te sientes mi amor? Bien amor, aunque hoy la niña estaba bastante inquieta ¿Cómo no va a estar? Lo de tener la madre más hermosa del mundo Ay, tan lindo Yo te amo más Y bueno, mi amor, ya vuelvo Voy a comprarnos algo rico para cenar Está bien, yo te espero acá Te amo Te amo más Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, despierta ¿Qué te pasó? Mi amor, mi amor Mi vida, mi vida Mi amor ¡Carla! Mi amor, mi amor ¿Qué te pasó? ¡Carla! ¿Y ahora? ¿Qué le pasó a mi mamá? Yo no sé qué le pasó Llama a la ambulancia, por favor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Doctor, ¿cómo está mi esposa? No tengo muy buenas noticias para darle, señor Rubén Me temo que su esposa Sufrió un traumatismo bastante grave Debido a una caída Y debido a su edad La viabilidad de su embarazo Se complica bastante Tendrá que escoger entre su esposa o su hijo ¿Qué? ¿Cómo me va a pedir eso? Mire, yo no tengo que escoger entre nada Usted tiene que hacer su trabajo Tiene que salvar la vida de ambas Señor Raúl Entiendo que es una decisión difícil Y por eso Tendrá diez minutos para decidir Pero si no la toma Ambas vidas se van a perder ¿Y tú qué haces vestida así? Tengo que estar preparada, ¿no? Supongo ya tomaste una decisión, ¿cierto? ¿Cómo crees eso, Carla? No, para mí es imposible Mira, Raúl No es una decisión tan difícil Elige al bebé Mi mamá es una mujer mayor Que ya ha vivido y disfrutado su vida lo suficiente En cambio, mi hermana, el bebé Tiene toda una vida por delante No es el fin del mundo, Raúl ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Tú eres un hombre joven Con toda una vida por delante Por favor, mírame Desde hace mucho tiempo que deseo tener algo contigo Desde el día en que te conocí Cuando mis padres se divorciaron Me sentía sola y sin atención Pero en ese momento Mi madre trajo un nuevo inquilino a casa Gracias Bueno, Carla, te presento a Raúl Un prometedor estudiante de leyes Que va a pasar una larga temporada con nosotras Un placer Fue amor a primera vista Quería que te dieras cuenta Lo mucho que quería estar contigo Espero lo disfrutes Necesitaba que me notaras Que te dieras cuenta Que era la mujer indicada para ti Y cuando ya pensé que te temía Que pronto te acercarías a mí Me encontré con la peor noticia de mi vida Me dio asco Que el hombre de mi vida Estuviese con la asquerosidad de mi madre ¿Qué estás diciendo, Carla? ¿Estás loca? ¿Cómo le faltaba el respeto hacia tu madre? Yo no estoy mintiendo, Raúl Y en el fondo, tú lo sabes Con el tiempo, esa vieja solo te va a dar asco Y fascina Yo a Beatriz la amo No me importa cómo luzca No me importa su edad Ella es el amor de mi vida Y debes entender eso, niña Ay, pero no lo hagas solo por ella Tu bebé merece vivir Al igual que tú No reúnes todo lo que tienes Por un supuesto amor Que al final igual va a terminar mal Mira, si no estás aquí por tu madre Lárgate, por favor Raúl ¿Cómo está ella? ¿Qué dicen? Papá, ¿qué haces aquí? Vengo para que este muchacho tome la decisión correcta Y salve a tu mamá ¿No le da vergüenza? Después de todo lo que le hizo Sí, papá Por favor, no seas tan cínico Te lo pido, Raúl No permitas que le pase nada a mi esposa ¿Su esposa? Hace mucho tiempo que dejó de serlo Mire, mejor vayas a su casa y no hay peor de las cosas Mire muchacho Usted es un hombre joven Puede tener todas las mujeres e hijos que quiera Yo en cambio Lo que quiero es pasar Todos estos años con mi esposa Años engañándola Y tratándola de la peor manera Usted no se merece estar aquí Opinando Ahora soy otro, Raúl Si fuera el de antes No tendría el valor de pedirle algo como esto A la persona que me quitó mi mujer Mire, señor Yo a usted no le quité nada Usted mismo la perdió Sea como sea Si de verdad amas a Beatriz Escoge la ella Demuestra que tú eres el que la merece Señor Raúl ¿Ya tomó su decisión? Quiero hablar solas con el doctor Quiero hablar solas con el doctor Quiero hablar solas con el doctor Hola, mi amor Tranquila, mi papá está contigo Eres la niña más hermosa que he visto en mi vida Bueno Al menos tomaste la mejor decisión Que en paz descanse mi mamá No podrá deshacerte tan fácilmente de tu madre Mi amor, estás bien Sí, mi vida Algo adolorida Pero fuera de riesgo ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto, Carla? ¿A qué te refieres, amor? Ahora sí me las vas a pagar Vieja asquerosa Desgraciada Mamá ¿Puedes venir, por favor? Néstor, trate algo Claro, hija Ya voy Carla ¿Tú de verdad hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso, mamá? Acusar de algo tan grave a tu propia hija Ya revisaron las cámaras de seguridad, hija Ya vieron todo lo que me hiciste ¿Cómo te atreves a llamar a la policía? Lo siento, hija Te amo como no tienes idea Pero no puedo exponer a la bebé A que viva con alguien que puede ser un homicida ¡Te odio! Mi amor No puedo imaginar lo destrozada que te debes sentir No imaginas cuánto, mi amor Gracias a Dios te tengo a ti Y a otra hermosa hija que depende de mí De nosotros Así es, mi amor Siempre vas a contar conmigo Por siempre Déjame ver a nuestra hija ¡Gracias!